Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 2 de abril del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 9, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Seis Uno Dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!